Dito Coló, así que quedate tranquilo de mi parte, ahí vamos a estar el día domingo 21, ahí en Titán Rock and Roll, ahí en Oyuela y 197 a una cuadra del cruce José Paz, ahí vamos a estar compartiendo y acompañando a un gran rockero acá como es el amigo Claudio López el Coló, gracias Coló. ¿Cómo andas Terli? ¿Cómo andamos Chucky? Un saludo para vos, sí, muy bien. Ahora delante tuyo acá en el aire ¿no? Quería tratar de solucionar ese tema ¿no? ¿Cómo es ese tema que entre vos, Farchu Filipponi, Alfredo, un par comentaron vendí que yo, me dicen lavarropa, ¿cómo es ese tema? No, eso bueno, ahora estamos acá, ahora vos tenés que descubrirte. Es algo muy fuerte, me ha llegado un mensaje, mirá, Chucky lava la ropa, plancha, cocina, mirá que Chucky es un chabón rockero, pero lo conozco, rockero, rockero, por esta. No, pero Chucky en la casa tiene que hacer las tareas porque Marcelita no lo deja, no sé si es verdad que tira. Claro, claro, pero ¿qué tiene que, claro, que nos puede lavar, planchazo? Sí, es jodido, el nieto rock and roll. ¿Cómo? ¿Pero qué tiene? Claro, mirá, yo lavo, plancho todo y siete y media ocho digo titán. Rock and roll. Claro, no me dice nada, se lo dejé todo ahí, primero, escuchando a nosotros rock and roll los domingos ¿no? Sí. Claro, también, también. Cuando yo te llamaba, escuchaba el ruido de secarropa. Estaba de secarropa, cocinando. Así que bueno, yo les es un placer acá que estés en el aguantar rock and roll, acá junto a. A Rey, estamos con la cámara viajera de la pantalla TV y bueno, como yo le digo a todos los programas de radio, a todos los conductores, operadores, amigos del rock and roll, de que la idea de la pantalla es promocionar, dar a conocer a todos los programas de radio. Bueno, es impresionante la gente que se engancha a través de internet. Es un placer enorme, un placer enorme saber que van a escuchar de otros países. Totalmente. Y saber que acá, de la ciudad de José Paz, acá por FM Fuego, el aguanta el rock and roll, así que le mandamos un saludo a toda la gente, a todos los países. Y bueno, para mí es algo emocionante porque como rockero, tengo 42 años, hace 25 años, hasta de menor que entré a rockería porque en ese tiempo vos ibas. Y no te acaban de entrar el documento. Y te podías entrar, era un poco jodido porque se había ido la dictadura, muchas cositas, pero la música, te llamaba todo. Imaginate que yo a mi señora conocí en una rockería, tengo un viejo de 7 años que vos lo conocés como baila. Alejo, un campeón. Alejo, 7 años. Alejo, y te digo más. Y baila mejor que yo. Baila mejor que vos. Mirá, te cuento una cosa, fue el nene que salió grabado en el video de Billy la Roca como el rockero más chico que estuvo bailando en San Pedro. De San Pedro. En Diario Clarín estuvo. Mirá, ok. Así que ahí, mirá, qué más te ponemos así de la familia tan rockera que a José Paz. Hola, Yami, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien, Yami? Muy, muy bien, por suerte. Bueno, y acá saludamos al popular Chucky, el conductor de La Guante al Rock and Rock. ¿Cómo anda, Chucky? Muy buenas noches a toda la gente de Pantalla TV, así que es un placer acá que hayas venido a nuestro programa. Yami, ¿cómo anda el programa de La Guante al Rock and Rock? Y anda muy bien, por cierto, ya hace tres años que estamos en pie, con idas y vueltas, cambio de horario como una vez, pero bueno, estamos muy bien y acá seguimos firmes. Yami, vos sos la operadora y la que ponés todo lo que es La Country Music, el rock and roll y el rockabilly acá en La Guante al Rock and Roll. Sí, operadora y musicalización impuesta en el aire La Guante al Rock and Roll. Buenísimo, buenísimo. Chucky, ¿hace cuántos años están con La Guante al Rock and Roll? Y tres años y cinco meses, ¿no? Sí, prácticamente. Tres años y cinco meses. Ahí después, bueno, tuvimos ahí unas decisiones familiares, empezamos con un poco de música. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un programa radio? ¿Qué te parece? Y sí, bueno, Rocío, ahora hoy también que nos falta una hija, un hijo de siete años que también viene a colaborar con nuestro programa. Y bueno, decidimos hacer un programa, un día 25 de agosto. ¿Qué año? 2010. A once. A once, a once, a once. Bueno, una diferencia. Y bueno, así que familia rockera, ahí también que estuvo mi hijo participando por muchos lugares, con siete añitos, el rockero, uno de los rockeros más chicos acá en José Pá. Y bueno, toda la familia rockera, que nos conocimos en distintas rocarías. Y bueno, siempre le inculcamos a los chicos al rock and roll. Y bueno, acá salió mi hija Yami, que pasa música también en distintos lugares, eventos, todo. Está temblando. Y bueno, yo que nunca siempre hice programa radio, nunca dije que soy locutor, pero me gusta hacerlo, amo el rock and roll y por eso le puse el aguante al rock and roll. Le comentamos que Alejo, el hijo de Chucky y Marcela, tiene siete años, un gran bailarín de rock and roll y de rockabilly, y estuvo bailando cuando estuvo ahí Pile la Roca, cuando estuvo los chicos de la rocabilera, en el Festival de la Country Music 2014 en San Pedro. Un bailarín de aquellos, el popular Alejo. Gracias Chucky, gracias por estar acá, Yami. Por favor, en el contrario, gracias a ustedes por la visita. Hay un saludo y es un placer para mí acá que esté la pantalla de la TV, en la cuenta del rock and roll, 25 países, así que es un placer emocionalmente, la verdad que muy agradecido. Seguimos con más Cámara Viajera, aquí en la pantalla TV. Cámara Viajera, aquí en la pantalla TV.